El director general de Fundación 11, José Luis Martínez Donoso, y el director corporativo de Personas, Cultura y Talento de Globalia, Antonio de la Fuente, han firmado un convenio inserta con el objetivo de que el Grupo Turístico Español incorpore en su plantilla durante los próximos cinco años a 25 personas con discapacidad. José Luis Martínez Donoso ha asegurado que para Fundación 11 es una satisfacción firmar con una entidad líder en un sector que es estratégico para las personas con discapacidad. El hecho de haber firmado este convenio viene a reforzar la apuesta que desde Fundación 11 se hace por el sector turístico. Lo hace en materia de empleo, son nichos de empleabilidad muy importantes, lo hace en materia de accesibilidad, donde el diseño universal y la eliminación de barreras también en lo tecnológico, pues hace posible que las personas con discapacidad se puedan, en este caso, llevar una inclusión total a través del empleo, pero también a través del ocio. Y yo creo que por eso la importancia de firmar este convenio en una entidad, como digo, referente y con la cual venimos haciendo cosas y ya lo que hemos hecho únicamente es plasmar y fijarnos en los objetivos. Por su parte, Antonio de la Fuente ha afirmado que la firma de este acuerdo es la culminación de una colaboración iniciada hace tiempo. Yo creo que con la firma del convenio lo que venimos a ratificar es una colaboración que ya llevamos trabajando desde hace mucho tiempo y hoy yo creo que es una culminación documental de esa colaboración precisamente para que esta colaboración siga creciendo y en el futuro cada vez tengamos más proyectos en común y haya un intercambio de valores entre las dos organizaciones que nos hagan estar a la vanguardia de todo lo que viene siendo la inclusión de la discapacidad y de la diversidad dentro de nuestra compañía. Para cubrir los nuevos puestos de trabajo que se vayan ofertando, Globalia contará con Inserta Empleo, la entidad para la formación y el empleo de Fundación 11 que preseleccionará a los candidatos que se adecúen mejor a los perfiles requeridos. Asimismo, Globalia favorecerá la inserción laboral indirecta de las personas con discapacidad mediante la adquisición de bienes y la contratación de servicios a centros especiales de empleo. Este acuerdo se enmarca en los Programas Operativos de Inclusión Social y de la Economía Social, POISES, y de Empleo Juvenil, POEJ, que está desarrollando Fundación 11 a través de Inserta, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil para incrementar la formación y el empleo de las personas con discapacidad. Globalia es el primer grupo turístico español. Cuenta con una plantilla de más de 15.000 trabajadores y una facturación anual próxima a los 4.000 millones de euros. El grupo está formado por un conjunto de empresas independientes que compiten con éxito en sus respectivos sectores. Cada una de ellas cubre toda la cadena de valor, desde la creación de producto a través de su división mayorista liderada por Travelplan, a su posterior comercialización con la minorista encabezada por Alcon Viajes, la red de agencias más grande de España. Pasando por la faceta aérea a través de la aerolínea Air Europa y su división de handling capitaneada por Ground Force o la hotelera Believe Hotels, Globalia tiene presencia en la actualidad en más de 60 países.